Televisa presenta Te ha latido en mi Y no tiene sentido Ahora que no estas Ahora donde estas Porque yo no Puedo acostumbrarme a un Diciembre ya Llegó No estas aquí Yo te esperare Hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar Si Te amé Lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero Hablarte Ahora 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 La muerte del señor Iparraguirre No fue un accidente Lo mataron su esposa Y su amante El sacerdote De su comunidad Y aquí están las pruebas De ese amor De ese amor sucio Te dije que conmigo no ibas a poder Cristobal Quédate Quédate tranquilo muchacho Mira Paloma no corre ningún peligro con Gabriel Gabriel es una buena persona Es un muchacho admirable Y si lo que te tiene así es que puede haber un romance entre Paloma y él Te prometo que no tienes de que preocuparte ¿Por qué la hice con tanta seguridad? Paloma es tan linda que no sería raro que él se enamorara de ella Gabriel tiene una preocupación mucho más grande que andar de romance Él necesita transmitir su legado artístico antes de... Bueno, antes de partir Y su interés por Paloma es puramente profesional De eso... Estate totalmente seguro Te lo garantizo ¿Y ustedes? ¿Por qué llegan tan tarde? ¿Cuál perdón padre? Ya pásense Hay que hacer una base de color Y sobre ella empezar a combinar las texturas Es increíble Es una técnica difícil pero muy interesante Sí, ya veo Así Así Hola Perdón La puerta estaba abierta Supe que Paloma empezaba su curso hoy Y quise aprovechar de una vez Lo siento Sandra Me hubiera encantado darles el taller juntas Pero no va a ser posible ¿Por qué no? Porque tú tienes un nivel más alto Y tengo el compromiso con mi padre De que aproveches el curso al máximo Y lo más rápido posible Así que no puedes compartirlo con nadie Requieres de toda mi atención Por mí no hay ningún problema, de verdad Yo puedo compartir mi tiempo con Sandra Yo no tengo ningún problema Perdón Pero quien pone las reglas aquí soy yo Así que prefiero tenerte sola Tú Sandra Puedes unirte a otro grupo que tengo, ¿te parece? Está bien, como tú digas Pero sí voy a seguir siendo tu alumna, ¿verdad? Bueno, pues voy a comprar los boletos para la cena de graduación Y vine a avisarte para que apartes esa fecha, mi amor Ahorita mismo lo apunto Por nada del mundo me perdería tu graduación, mi amor No, es que la verdad tienen fama de ponerse súper bien Todo el mundo va con su familia, con sus galanes Y evidentemente, tú vas a ir conmigo ¿Eh? Ey, y Paloma Espinosa de Los Monteros ¿Con quién va? Ah, no sabía que estabas escuchando Bueno, iba pasando Pero, ey, dime una cosa ¿Tú crees que Paloma se va a ir conmigo a la graduación? ¿Contigo? No tiene galán Digo, yo puedo ser una excelente opción, ¿no? Tú no eres una buena opción para nadie Por favor, deja de meterte en nuestros asuntos, ¿sí? Si quieres ir con Paloma, pregúntaselo directamente a ella Y que sea ella misma quien te responda Pero deja a Liliana en paz ¡Qué agresión! Si quieres respeto, empieza dándolo No te metas a nuestra plática O la próxima vez, no seré tan tolerante, ¿eh? Uy, bájale No pensé que te molestara que platicara con ustedes ¿A poco a ti también te molesta, Liliana? Con que me moleste a mí basta Porque no creas que no me he dado cuenta Que te encanta andarla buscando cada vez que viene a verme Así que estás advertido Deja a mi novia en paz O no respondo Ay, Joel, jamás me lo imaginé Pues así fue Víctor, mi hermano mayor A pesar de haber nacido con síndrome de Down Vivió como un niño feliz hasta que murió ¿Y nadie lo rechazaba? A veces no se sabe cómo tratar a la gente con capacidades diferentes Y no es porque sean malos Simplemente se sienten intimidados ante las diferencias Y lo único que tenían que darle a Víctor para acercarse Era confianza ¿Y si lo lograron? Mi mamá era la primera en tratar a Víctor de una manera normal Para ella era como el mayor de sus tesoros Lo abrazaba, lo besaba Víctor se sentía muy amado Pero sobre todo, aceptado por todos Pues qué bonito En cambio hay muchas personas que los esconden Pues eso sí que tienen una gran discapacidad Ay, Joel, y yo apartándome de ti por miedo a que me rechazaras Y mira qué lección me has dado Ayúdame a integrar a mi hijo por completo a mi vida Y al mundo, Joel Mónica, nada me va a dar más gusto Tienes buena técnica, pero necesitas concentrarte más Pero si no pierdo detalle Si lo hicieras no te saldría tan mal ¿Qué? Oye, eres muy exigente Estoy poniendo todo mi esfuerzo Necesito que te esfuerces mucho más ¿No crees que me estás presionando demasiado? Esto es en serio, Paloma Necesito que aprendas la técnica con toda precisión Sin errores ni titubeos Y pronto No, no entiendo por qué tu prisa, ¿eh? Porque el tiempo no se detiene El tiempo sigue Avanza cada vez más rápido Y no podemos No podemos desperdiciarlo No, lo estamos desperdiciando Pero las cosas también tienen su propio tiempo No, no podemos acelerarnos Aprovechalo, Paloma Yo sé por qué te lo digo Así que ándale, concéntrate, vamos Vamos Hoy Hola Hola ¿Tienes algún problema? No, no, no Estaba buscando a mi socio Pero está ocupado Y la verdad es que no lo quiero interrumpir ¿Y esa cara? Ya sé Es por la mujer que llegó cuando me fui, ¿verdad? Eres perceptiva Se llama Camila Muy bonito nombre Y muy bonita mujer Y es muy interesante observar todo lo que ella te provoca Quería ser tu amigo para contarle Sí Pues ya sé Tienes dedos Lo esperas Y sigues alimentando toda esa frustración que traes en la cara O te decides si me cuentas a mí Igual hay una opinión femenina no te cae mal, ¿no? No, gracias, pero apenas te conozco, Luis, como para agobiarte con mis problemas No, no me agobias para nada Al contrario Es la ocasión perfecta para que nos conozcamos Te invito un café ¿Sí? ¿Aceptas? Mañana Mañana Cuando salgas de casa Como lluvia temprana Voy a verte pasar desde mi ventana Sin pensar en más nada ¿Qué te saldría tan mal? Tan mal a mí, pero... ¡Ey, Paloma! Hola Germán, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte ¿A mí? Sé que pronto será la graduación Y como sé que igual no tienes a nadie de confianza con quien ir Pues vine a ofrecerme Me encantaría ir contigo Yo no puedo ir contigo ¿Por qué no? Digo, hasta donde sé no tienes quien te acompañe Yo puedo hablar con tu tía Carlota para que no haya problema por eso Pero es que mi tía Carlota no es el problema ¿Entonces quién? Tú Y tu relación con Liliana ¡Pero pues si eso ya pasó! Digo, tú te ibas a casar con Iñaki, ¿no? Y después te enamoraste de Emiliano Y si las cosas entre ustedes no se dieron fue, pues... Por el embarazo de Romina ¿Qué hace Germán hablando con Paloma? Pero créeme que no quiero volver a pasar por lo mismo Pero de todas maneras... Muchas gracias Adiós ¿Qué onda? ¿Qué onda traes con Paloma? ¿Qué onda traes con Paloma? Y no lo niegues, Germán, porque te estoy viendo No, si no te lo niego Sí, traigo onda con Paloma ¿Cómo ves? Quiero todo con ella No te creo Bueno pues, el tiempo dirá Tú no puedes estar interesado en esa ¿Y por qué no? ¿A poco creíste que te iba a ser fiel toda la vida? No, que disfrutes a tu maridito, eh Bye Mañana mismo despido, Filipa No, no tía, no lo hagas El padre Juan me va a ayudar a acomodarla No sabía que el padre Juan también se metía en esos menesteres El padre siempre está muy atento conmigo Será porque mi mamá me cargó con él antes de morir No sé, será por eso Avísale tú a Rufina que acomode sus cosas Y que sepa que lo hice por ti Quiero complacerte en todo Para que cuando te vayas a la Ciudad de México Lejos de mí Te acuerdes de todo lo que te quiero Cristobal, muchas gracias por venir Estoy desesperada Sí, entiendo Estoy temiendo lo peor Lo peor Y por eso te llamé, Rodolfo Pero qué barbaridad No sabía nada de la desaparición de Alonso Natalia tiene los nervios destrozados Y queremos darle algo tranquilizante ¿Qué nos recomiendas? No quisiera recomendarte nada por teléfono Mejor voy para allá en cuanto termine mi consulta ¿Te parece bien? Claro, muchas gracias Rodolfo, aquí te esperamos El doctor viene para acá Gracias ¡Y Rodolfo! ¡Y Rodolfo! Ay, mi niña, mi niña querida Aunque estaba en la casa del doctor Pues no sé, yo quería seguir aquí contigo Y lo logramos Rodolfo Ahora ya no habrá nadie que te separe de mí Solo Dios, mi niña Porque ya viste que ni mi Edmundo pudo hacerlo Ay, no, espero que ni él Porque ya le dije que no soportaría una muerte más Sí, tú no te preocupes Que hierba mala nunca muere Gracias, mi niña Paloma Me siento, me siento tan emocionada Como si acabara de llegar, hija Yo también estoy tan contenta Déjame abrazarte otra vez, mi abuelita ¿Y yo qué? Ay, no, ya valí, ¿verdad? No, no, no ¿Sabes qué? Yo no creo que mi tía quiera pagar otro sueldo Pero le voy a pedir al padre Juan Que nos ayude el contrato de trabajo Ese padre está bueno Pero, miren, no se preocupen Voy por mis cosas Y yo misma me voy a la iglesia a buscar trabajo Y así no encuentro Pues ustedes me echan la mano, ¿sí? Claro que sí, mi abuelita ¿Cómo que te vas mañana, Real del Monte? Sí, sí, Joel Yo ya vi lo que tenía que ver Y prefiero regresarme ¿En serio? Sí, pero ¿por qué no te quedas tú, Mónica? No ¿Puedes regresar con Rafael y conmigo? Claro Pues sí Sí, se me antojaría Pero no, Camila Me regreso contigo Pero si yo estoy bien, Mónica En serio, quédate No Vine contigo y me regreso contigo Así que ni me digas Está bien Bueno, pues ni modo Pero tenemos una plática pendiente Sí, sin duda Oye, Camila ¿Tú sabías que Joel tuvo un hermano Que tenía síndrome de Down? Ah, no No, no sabía Sí, fíjate que sí Y Mónica y yo hemos acordado Que vamos a tratar a su hijo Como tratar a una víctora en mi casa Porque, híjole ¿Cómo me acuerdo cuando llegaba a mi mamá? Pues esa es la historia, Luz Ay, Rafi Es una historia como tantas otras De amor, desamor De amores que no concluyes De ilusiones rotas Qué extraño Pero pareciera que es parte de la vida misma, ¿no? Puede ser Pero mira Yo he aprendido algo El dolor Es inevitable Pero el sufrimiento Si es una alternativa ¿Cómo está eso? Mira Ahí está No puedes evitar el dolor que sientes Por sufrir a Camila Pero sí puedes decidir Si lo sufres Si lo padeces O ya no Luz, ¿qué no es lo mismo? No, para nada No es lo mismo Porque el dolor ahí está Lo que te tienes que preguntar ahorita, Rafa Es qué vas a hacer con ese dolor ¿Te vas a lamentar toda tu vida? ¿Vas a sufrir el resto de tus días? ¿O mejor lo aceptas? Aceptas ese dolor que sientes Y decides seguir adelante Fui con todo lo que viene ¿Y eso? ¿Cómo se hace? Viviendo el hoy Viviendo el presente Y ya no viendo para atrás Rafa, date cuenta que nada es para siempre Nada, absolutamente nada Ni lo bueno ni lo malo Dime una cosa, Luz ¿Así vives tú la vida? Bueno Al menos lo intento Tato de no tener ataduras De no guardar resentimientos Y si alguien está conmigo Es porque eso tocaba Y está bien Y si no está conmigo Es porque no tocaba Y también está bien Luz Eso suena muy bonito Y muy romántico Pero No sé si puedo Sí puedes Inténtalo O también si quieres Te puedes pasar el resto de tu vida Lamentándote porque Camila no está Debías dar gracias Por el tiempo que sí estuvo contigo Sí, Germán estuvo aquí Quería acompañarme a la graduación Pero obviamente le dije que no Paloma Si quieres ir con él No hay bronca, ¿eh? Yo voy a ir con Erick Y lo que Germán haga No me importa No, Liliana, no A mí Germán no me interesa Y ya aprendí la lección Con Emiliano y con Romina Bueno, pero Pero no es lo mismo No, sí es lo mismo Y no quiero volver a andar Con un ex de una amiga Créeme que ya aprendí la lección Así que puedes estar tranquila No voy a salir con Germán, ¿sí? Muchas gracias, amiga Te lo agradezco de verdad Porque aunque quiera hacerme La que no pasa nada La verdad creo que Que sí me afectaría verlo contigo Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada... ¿Qué tal? Yo lo arreglé ¿Qué tal? Me quedo Impresionante Estás guapísima, Paloma ¿Y dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Porque yo no Puedo acostumbrarme aún No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Hola, no sabía que ya estabas aquí Llegué hace rato, estaba llegando unos mails ¿Y por qué no sabiste saludarme? Lo iba a hacer ahora Bueno, ¿qué crees? Ya está lista la casa Nos volvamos mañana ¿Mañana? ¿Tan pronto? Sí, ya vas a ver la sorpresa que te vas a llevar Divina Además, me quiero ir de aquí antes de que venga mi mamá Está bien, buenas noches ¿Cómo? ¿No vas a cenar? No tengo hambre, Romina Emilia, no, no seas aburrido ¿Cómo te vas a ir a dormir hasta ahora? Romina, si por mí fuera Dedicaría la platería y a dormir Solo eso Buenas noches Buenas noches Rafael ¿Qué pasó, Juez? Bueno, ¿y qué haces aquí tal solo? Nada Viendo esta maravillosa máquina antiguo Tengo algo muy importante que decirte ¿Qué? Ya sabes que Camila y Montero